Bueno, Guayca, aquí estamos una vez más con el curso, con las clases de Quechua, siempre difundiendo nuestro idioma originario para que más personas aprendan. Estamos ahora por Zoom, es un nuevo aporte, te agradezco bastante por eso, Guayca. Y estamos acá con el libro de Quechua en la página 19. Vamos a leer la página 19, ya. Las consonantes, Kunka, Waquikuna, consonantes, reforzadas y glotalizadas, la Ka, Ka, Kaspi, palo, Kiku, Ki, Yu, Kai. Dice que la Ka se produce, el sonido se produce en el velo del paladar, en el velo de la cavidad bucal. ¿Cómo se produce el sonido? Para producir este sonido, el dorso de la lengua se dirige hacia el velar, dice. Cerrando el pase del aire que sale de los pulmones. Esta acción permite que ocurra una pequeña explosión. Ka, 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 Ka. ¿No? Por ejemplo, ejemplos, ¿no? Ejemplos, vocabulario. Karawit, Chikuna. Kaspi, palo. Kiliu, calle. Kutui, Kutui, picar. Kana, proveniente de Kanasa. Hay una provincia en Cusco que es Kanasa, pero es Kana. Kanka, gallo. Kaira, rana. Kaki, quijada. Kuyu, tronco. Kami, insultar o enojar. Kirana, sillón. Sofá. Kusillo, mono. Mucuy, mucuy. Mucuy, morder. Pero ese morder es de los animales. Kuki, rebuscón, inquieto, travieso. Esos son los ejemplos. Trece palabras con la consonante reforzada Ka. Y vamos a hacer oraciones con esas guay. Ya, pues, aquí me gustaría intentar pronunciar estas palabras. A ver, por favor, Guay, que pronunciélas. Las palabras aquí que están presentes es Aspi, papalo. Iki, calle. Kutui, picar. Kana. Es una provincia de Kana, ¿no? Kanas. Ani, Ari. Anka, que es gallo. Aira, rana. Aki, quijada. Kuyu, tronco. Kami, insultar o enojar. Kirana, sillón o sofá. Kousiyu, mono. Mucuy, morder. Me gustaría más práctica con esa. Kuki, dice aquí, travieso. Kuki. Eso no me es. Kusa, kusa, güey. Mucuy, ¿no? Mucuy, ¿no? Mucuy, mucuy, mucuy. Es un poco difícil, ¿no? Especialmente para que no hemos sido quechablantes. Nos cuesta. Pero poco a poco, con la ayuda de los hermanitos del Cusco, vamos a aprender. Entonces, esas son las trece palabras con la consonante K, la reforzada, que tiene un apóstrofe. ¿Habría una opción en el Zoom que tú puedas poner las palabras ahí en la pantalla? En la pantalla, sí. Puedo tipearlo en el grupo. A ver, voy a intentar. O si no. Pero si no, ya para la próxima podemos ver eso también, ¿no? Para que vayan teniendo las letras arriba y los hermanitos vean de qué, cómo se escribe la palabra. Ahí lo he puesto en el meeting chat, que ahí tienen acceso todos. Sí. Y eso va a quedar, lo he visto, pero ya se desapareció. Desapareció. Bueno, claro. Pero poco a poco podemos ver esas opciones, ¿no? Claro. Ya, Guay, que ahora, bueno, vamos a hacer oraciones con esas palabras. Muy bien. Perdón, buenas. Yo quería decirle buenas tardes, buenas noches. Lo estoy ajustando, no quería interrumpirlos. Ay, tú estás. Ima inaya, cachanqui. Ima inaya, yan, min, cachanqui. Ima inaya, cachanqui, guay, que ay, tú estás. Ah, yo pensaba que esto era para, para debatir, para, estoy con la euforia guardada y me encuentro a pensar que las hermosas clases de quechua. Sí, pero vamos a hacer la, una reunión en estos días, Guay, que nos gustaría que te integres. Yo te, yo te aviso. Yo, yo la verdad, este, estoy agradecidísimo de que me considere para una próxima reunión. Yo, por el momento, los tengo que dejar porque yo estoy no tan avanzado como ustedes en el quechua. Y más bien, creo que los frenaría si me intento incorporar ahora. Eh, pero sí, de todas maneras, para un futuro muy cercano, espero poder compartirlo con ustedes. Y en todo caso, aceptando la invitación para una reunión política. De Tawantisidio Camachi. Está bien, Guay, que muchas gracias. Entonces, yo por interno te voy a decir qué día podemos ponernos de acuerdo para hacer una, una reunión, Guay, que. Porque todavía está pendiente, todavía, de la asamblea, ¿ya? Bien, Camachi, Miguel, un gusto. Un gusto, Iván, un gusto. ¿Y desde dónde, desde dónde estás, este, Miguel? Yo estoy hablando ahorita de Toronto, Canadá. Estás en Canadá, en Toronto. ¿Y qué hora tienes allá? La misma, las 7 y 12, la que tenemos en la que ahora es de Perú. Está en la misma, en la misma raya, ¿no? Sí, en la misma zona, sí. Y perdón, una pregunta, ahí en Toronto, Canadá, ¿está el inglés o el francés? Los dos. Los dos. Sí, pero el primero de aquí es inglés, el segundo es el francés. Y en Montreal es más francés. Claro, claro. Bien, 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 Guay. ¿Y tú hablas inglés y francés? Con sí, con sí, un poquito. Con sí, con sí. Un poquito. No mucho. Más o menos, con sí, con sí. Más o menos, sí. Bien, 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 bien. No mucho, no mucho. Pero inglés, sí. Inglés, sí. Eso sí hablo más, más seguido. Bien, bien. ¿Y cuánto siguió más a hablar, si puedo saber? Puedo decir que hablo el castellano, el inglés, aprendido quechua. Y, pues, un poquito de cara a uno, hasta que mandarín te puede decir. ¿No? Pero, pero, poquitito, poquitito. Interesante, interesante. Interesante, Guay. Interesante, ¿no? Bien, bien. Bueno, yo estoy comunicándome con ustedes. Camachi, ya saben, yo me encuentro en los Países Bajos, en Holanda. Y acá es un poco tarde. Ah, ya. Y, bueno, este, un gusto, Miguel. Un gusto, Camachi. Espero verlos pronto. Y, bueno, buenas noches. Chupanachis cama. Chupanachis cama. Chupanachis cama. Chupanachis cama, Guay. Chupanachis cama, Guay. Ya, sigamos. Ahora, vamos a empezar con Caspi, que es palo. Caspi. ¿Alguna oración con Caspi? A ver, a mí se me va a ver aquí. Caspi, palo. Ah, palo. Es ir a. Palo rojo. Palo rojo, sí. ¿Cómo sería palo rojo? Sería el color primero, ¿no? Sería. Sí. Puka, puka. Caspi. Caspi. Lo voy a escribir ya. Ya. Caspi. No, sería puka, puka. Caspi. Palo rojo. Pa, palo. Palo rojo. Bueno, es palo rojo, ¿no? Palo rojo. ¿Se puede hacer una oración un poquito más larga? Sí, claro. Estoy pensando aquí de palo rojo. Buscan palo rojo, podemos decir. Ahí entra nuestra y esa chica aquí. Perfecto. Ahí está. No, no ha entrado todavía. Todavía no, ¿no? El palo rojo. Cuando dice yo, yo tengo un palo rojo. Noca, noca. Bueno, como no ha entrado todavía la panay, no nos puede ayudar. Ahí está la panay. Ah, bueno, panay. Ya empezamos ya. Alintuta. Alintuta, panay. Sumatica. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Yo llegando, subiendo las escaleras. El carro mucho se demoró. Ah. Oh, allá, qué bueno. Bueno, estamos ya en la página 19. Vamos. En la página 19, ya hemos ya empezado con Caspi. Caspi, palo. Hemos puesto palo rojo, Puka Caspi. Pero queríamos hacer una elaboración un poquito más larga. Puede ser. Sí, dame un minuto, voy a abrir la puerta. Busco, busco un palo rojo, puede ser, ¿no? O necesito un palo rojo, como una oración. Uso, ¿no? Uso. Busco un palo rojo. Necesito un palo rojo. O estamos con palo. Necesito palo rojo. O, ¿cómo sería? O una oración con palo. O una oración con palo. Con Caspi. Caspi es palo. Caspi. ¿Cómo en palo? Caspi. 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 Sí, Caspi. No, es Caspi, no Caspi. No, Caspi. 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 No quiero que hagas eso de lo que estás haciendo ahorita, que estás sonando, solo mira, observa. Ya, mira, sí, mira. Caspi, 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 nada más. No hagas sonar. Caspi, 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 mira, Caspi, Caspi, nada más. Ah, ya está bien, está bien. Ya, ahorita veo, dame un minuto. Mientras van conversando de algo, dame un minuto. Vayan conversando de algo, ahorita, ahorita, abro el libro, ¿ya? Una oración con Caspi. A ver, con Caspi. Estoy buscando en el diccionario la palabra para quemar. Ah, quemo, quemando palo. Quemo palo. Palo, madera. Sí, o madera, ¿no? ¿Sería? Claro, porque es sinónimo. A ver, espérame, voy a buscar acá. Si llegas a encontrar esa, la, buscar, buscar palo, podemos encontrar esa. Buscar un palo rojo. Buscar es más CAI. Buscar un palo rojo. Sería un palo rojo. Más CAI. Buscar. Caspi. No, sería Pucca, más CAI. Pucca, Caspi, más CAI. Oh, ya, sí, Pucca, Pucca, más CAI, más CAI. Pucca, pero el verbo no es al final. Ya, pues, el verbo es buscar, pues. Ah, ya. Más CAI. Más CAI. Más CAI. Más CAI. Más CAI. El verbo está al final. Claro, está bien. Escribimos, ¿ya? Ya. Ahí en Tocahuayca, Icuna. ¡Ey! Ahí en Tocahuayca. Puede ser el palo está quebrado. Oh, claro, eso está bien. Habíamos dicho buscar un palo rojo. ¿Cómo sería? ¿Buscar un palo rojo? Sí. Buscar un palo rojo. Como oración. Más CAI. Más CAI. Pucca, Caspita. Así sería. Más CAI. Pucca, Caspita. A ver, voy a decirlo. Más CAI. Más CAI. Más CAI. Pucca, Caspita. Ajá, Pucca, Caspita. Buscar un palo rojo. Ya. ¿Está bien ahí? ¿No? Ya, muy bien, muy bien. Ya, esa es la primera palabra. La siguiente. ¿Cuál es la siguiente? O... Kikyu, Caspita. ¿Cuál es la siguiente? ¿4%? Kikyu. Kikyu. ¿Ya ves? Es importante hablar bien, porque si no hablas bien, yo voy a entender otra cosa. voy 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 con calle una oración con calle sería tupac amado la calle tupac amado así donde queda la calle tupac amado no sé una vez lo estuvo buscando ahí en cusco y llegué a ver en el mapa a ver en la calle tupac amado a mí era interesante y y no me traes el lapicero por favor que que un manta y que un manta tupac amado sería a ver los que vi la calle de tupac amado o no sería avenida a ver vamos a buscarla en el diccionario si también es sinónimo avenida el hermano entró el hermano víctor nailan no sino me escucha yo yo si te escucho panay ok mira observa como pronuncio ishlu 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 no ishlu ishlu tiene apóstrofo ishlu cuando tiene apóstrofo va a ser así ishlu ishlu ya ishlu ishlu ya está bien ya está bien ok ahora si vamos con ishlu ishlu es calle por ejemplo la una calle una calle de cusco bien emblemática cual sería panay maruri 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 ajá se llama la calle maruri por donde todos los carros transitan otra puede ser la avenida el sol avenida el sol donde está ese más o menos como el que tiene el fondo miguel sí el mural inca ahí está el mural inca está en la avenida el sol ese mural inca ah muy bien ah ya mira qué bonito chévere sí es muy bonito te acuerdo que te mandé una vez un vídeo del mural sí yo sí ya ese ahí está en la avenida el sol ah ya qué bueno eh entonces cómo sería la oración de la avenida el sol porque también dice el guay que cae la avenida tupac amaru no la calle en cusco avenida tupac amaru sí la calle tupac amaru no aquí hay plaza tupac amaru donde está el monumento quizás es el monumento de tupac amaru en su caballo ahí está en la plaza de tupac amaru sí ya está bien entonces hagamos con la calle el sol donde está el mural una oración sería la avenida el sol entonces como es calle tu calle avenida el sol le pondríamos calle avenida el sol no pero creo que es creo que es sinónimo entre avenida y avenida calle lo podemos poner sí en la calle el sol se encuentra el mural inca o el mural inca se encuentra en la calle el sol podría ser la oración en la calle el sol se encuentra el mural inca ya está así vamos a poner mira o el mural inca se encuentra en la calle el sol también no puede ser cualquiera por igual ahora vamos a hacerlo así mira este talico 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 talista 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 A ver, a ver, un ratito. Aquí estoy buscando. Mural. Ah, pues. Muro es perca, pues. Muro es perca. Mural. Mural es otra cosa, recuerda. Mural es otra cosa. ¿De qué? ¿Mural viene de muro? No exactamente. El mural significa, el mural es como cuando dices periódico mural. Viene de periódico mural el mural. ¿Por qué mural viene de periódico mural? ¿Por qué? Porque tiene un cierto espacio en la pared que está pintado ya sea de muchos diseños o de pocos, pero así está hecho. Entonces, a eso se le dice mural. A ese espacio que está con mucho, con muchas figuras, ¿no? Artístico. Ya, está bien. Está bien, pero no hay mural, solamente hay muro nomás en el diccionario. Ok, entonces vamos a poner, este, sí, estaría bien, ¿no? Percapi, percapi, el casca. Porque cuando se escribe o se escribe o se pinta, pintar. Solo podría más, nomás. Inti, xlupi, tarikun, monai, helkakuna. Así mejor. A ver. Inti, xlupi, inti, xlupi, inti, xlupi, tarikun, monai, helkakuna. Ajá. ¿Munai? ¿Munai? Ajá, munai, helkakuna. O sea, munai es bonito también. No solamente es amar, ¿no? Es bonito también. Ya. ¿Quién está con Galaxia 30? Yo no. No, capa, nadie. Alguien tuta. Alguien tuta, turay, nailan. Manaricu, ikicho, jabachiku, ya. ¿Ya está bien? Inti, xlupi, tarikun, monai, helkakuna. ¿Ya? ¿Ahí qué dice? ¿Ahí qué dice? Inti, xlupi, en la calle Sol, se encuentran bonitos pintados, ¿no? O escritos, o hace referencia a ellos. Escritos, pintados. O imágenes. 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 Ahí está, imágenes. Pero imágenes sería Tokapu. Tokapu sería imágenes. ¿O en todo caso haríamos Tokapu? ¿Cómo sería Tokapuna? ¿Cómo se es Tokapu en que hecho? Tokapuna. Tokapu es cuadros, ¿verdad? Imágenes, imágenes. Cuadros. ¿No es así? Imágenes, cuadros. A ver, lo voy a buscar, lo voy a buscar un ratito. Tokapu, Tokapu. Tokapu es Tokapu. Tokapu, dice, tela adornada con labores o bordados, característico del traje incaico. Tokapu se refiere exactamente a las telas, ¿no? A los tejidos. Te voy a buscar imagen, entonces. Imagen. Ya. En el diccionario, ¿no? Hay que recurrir al diccionario. Sí, claro, claro. Por amor, chicos. Imagen, imagen. No hay. Imitador. Ya, está bien. Hay que ponerlo. Elka nomás. Ah, imagen es guanqui. 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 Sí. B-A-N-K-I. Sí, guanqui. Ok, guanqui. Entonces, vamos a hacerlo con guanqui, guanqui cuna, ¿ya? Ya, a ver, sería. Imitik isliupi tarikun munai o sumah guanqui cuna. Sumah guanqui cuna, ¿ya? Hermosos, hermosas imágenes, ¿no? Ya. ¿Está bien? Ya, ya está bien. Ok. Imitik isliupi tarikun sumah guanqui cuna. Ya. En la calle, el sol. ¿Se encuentran? ¿Se encuentran bellos o bonitos? Hermosos, bonitos. Hermosas imágenes. Ahí está, hermosas imágenes. Ya. Sumah guanqui cuna. Vamos con la tercera. Ya, la tercera es... Kutui. 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 No es Kutui. Es Kutui. Mira, observa. Kutui. 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 No. No es Kutui. 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 De picar, de morder. No, por ejemplo. Yo pico la cebolla. Kutui. No solamente es picar el Kutui, ¿ya? Kutui es cuando tú haces un mordiscón así. Así, un mordiscón. Esto es Kutui también. A veces solimos una pita arrancar con los dientes, ¿verdad? Con una pita o alguna cosita arrancamos con el diente, ¿verdad? ¿Han hecho alguna vez ustedes eso? Sí, es un mordido. Miguel, Naila, Víctor. Participan, chicos. Ha salido un ratito Miguel. Ah, ya. Ya, sigamos. Ya, entonces. Pero hay que hacerlo con picar. Con picar hay que hacerlo. ¿Qué dices, Naila? Que si he roto una pita con los dientes. Exacto. Entonces, ¿qué le decimos a eso? Le decimos. Kutumui. Aituta. Kutui. Aituta. Kiruikiwa. ¿Te das cuenta? Kutui. Aituta. Kiruikiwa. ¿Qué quiere decir? Que muerdas la pita con tus dientes, ¿no? O sea, que lo rompas, que lo rompas. Kutui, nosotros le decimos romperlo. O sea, con los dientes. Romperlo exclusivamente con los dientes. No con la mano. ¿Ya? Por eso es Kutui. Pero acá lo habían puesto de picar. Bueno. Ari, Ari. Bien rarísimo. Porque nosotros siempre hemos dicho Kutui es morder con el diente o romper con el diente. Y no picar. Y picar, ¿tiene otro, usan otro nombre, picar? Sí, nosotros le decimos Chaktay. O si no, le decimos también. Sí, picamos. Nosotros a picar le decimos Chaktami. O sea, pica, ¿no? Chaktami. Ya. Es distinto. ¿Te das cuenta? Es que mira, nuestro lunasimi antiguo, muy, muy antiguo, probablemente que siempre van a llegar ya modificados, ¿no? Modificados, por no decir otra cosa. Entonces, porque mi bisabuela hablaba así. Kutui exclusivamente es con los dientes. Ya, mira. Ahora, picar es Chaktami o... Otra cosa también le decimos. Porque picar en tabla es eso. Ya, sí, dime. Aquí dice, picar el rocoto hayay. Hayay. No creo. Hayay es cuando pica. O sea, picar es la acción. Pero cuando pica... Claro. Es que hay dos cosas, ¿no? Pico con el pico y pica el ají, ¿no? Ajá, exacto. Y aquí dice, mira, picar el rocoto, picar el rocoto. Que te pica el rocoto. No picar el rocoto, sino picar el rocoto. Que te pica, que te pica. Entonces, cuando te pica, se le dice jaya. Ya, ahora dice, picar los insectos, Kutui o Kani. Kani. Picar los insectos. También Kani. Kani muy... Kani también es cuando tú ya masticas. Cuando ya masticas, es Kani. Ahora, picar... Picar las aves... Chikai. 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 Con apóstrofe. Chikai. Chikai será. Sí. Chikai. Con las aves. No es chikai, es chikai. 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 Por ejemplo, cuando la gallina te picotea. Las gallinas que recién con sus pollitos que recién han... Están que cuidan de cualquier cosa. Entonces, le dices, chikai. 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 Eso significa. Ah, ya, ya, ya. Ajá. Ya. Entonces, ¿cómo haríamos? Ahora, ya hay que hacerlo como está acá, pues. Kutui es picar. O sea, picar la acción. Una oración. A ver chicos, díganlo en castellano Miguel Víctor Kisu Para nadie, la organización que dijiste con Kiro que vamos a romper la ¿Cómo se llama? La pita con el diente Eso sería bonito Ya, eso está bonito Lo hay que hacer eso, ¿ya? Kisu Vamos a hacer Pero como que vamos a llevarlo, el verbo al final, vamos a decir Kirituta 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 Kiruikiwa Kiruikiwa Kirituta Utumui Utumui Ya está ¿Qué dice ahí? Dice que muerdas o que rompas la pita con tus dientes. Que rompas la pita con tus dientes. Eso es. Mira, mira, fíjate la acción picar. Picar es también hacer en pedacitos. Que rompes, por ejemplo, una zanahoria, lo trituras, ¿no? O sea, lo picas, lo despedazas. Esa es la acción, picar. El jaito también con tu diente estás rompiendo, cortando. Lo estás cortando. De lo que era, digamos, un metro con tu diente, lo has cortado en dos, en tres. Eso se refiere. ¿Te das cuenta que es bastante similar la acción? Sí, Ari, Ari. ¿Se entiende, verdad? ¿Se entiende? Sí, Ari, Ari. Muy bien. Ahora, vamos a ir con el cuatro que es cana. 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 No es cana, es cana. Cana. Ya. Cana. Ya. Proveniente de canas. Proveniente de canas. ¿Qué es canas? Es una provincia de Cusco. Uguamaní. Provincia de canas. Ya. ¿Quiénes están ahí, quiénes pertenecen a esta provincia de canas? Por ejemplo, es Espinar. Espinar pertenece a la provincia de canas. Espinar. ¿Y quiénes más? A ver, Yanaoca. Este, no sé, varios son. Dentro de Espinar, que como es una provincia, este, tiene varios distritos, como se crea. Ya. Ya. Y se refiere a ello, a la provincia de canas. De cana. Pero allá se les dice, a los de canas, ahora es corregido, ya no canas, pero en realidad es cana. Se les dice a las personas, los de allá, se les dice canarunas. ¿Te das cuenta? Canarunas. Porque son caneños, de canas, ¿no? De cana. Hay un lugar que es arqueológico. Creo que hay huacas ahí incluso. Las antiguas churpas que están, no sé si es del tiempo incaico o es pre-incaico. No estoy segura, no he leído esa parte, tengo que ser honesta. Este, se le dice Canamarca, se le llama. Así es el lugar turístico hoy en día. Pero es así como, como si fuera, ¿han ido a Machu Picchu? Ya. ¿Han ido a Machu Picchu, chicos? Hemos visto. Lo hemos visto, lo conocemos. Ya, ok. Mira, han visto, hay tipo así redondo, circular, por las imágenes se ve. Circular son algunos, como si fuera un, donde se guardaban las cosas circular, con sus ventanitas triangulares, ¿verdad? Es igualito que es ahí en Canamarca. Y son varios, hay bastantes. Y cada 14 de junio, creo que es su festival, ¿ya? ¿Y qué hacen en este festival? Hacen danzas típicas de todo lo que es canas. Y invitan a otras provincias, ¿no? Desde Cusco incluso van así, para hacer un concurso y tienen, eso hace la municipalidad de Espinar, que es la provincia de Canas. ¿Con qué? Con el fin de atraer turismo, ¿no? Es una manera de atraer turismo, que haya ingreso, que fluya a la economía, ¿no? Esa es así. Y ya, y de ahí proviene canas. Interesante. Interesante, Panay. Entonces, ¿se puede decir en canas hay mucha festividad? Podría decir en cana, no canas, Kisua. Cana, ahí tal como está escrito, cana. A ver, Naila, ¿qué estoy diciendo ahí? Repítemelo por favor, no lo escuché muy bien. ¿Los caneños bailan? ¿La gente caneña baila en su fiesta, en su día? Exacto. A ver, de nuevo. Ya está, mira que hizo. Pero al revés, para que vaya el verbo que se vaya al final. Vamos a decir, que los caneños, la gente caneña, baila en su día. Eso quiere decir. Se ha entendido, ¿verdad? Tuzuiku al final. No, no, Tuzunku. Baila en su día. Tuzunku se refiere a muchos, ¿no? A muchísimos. Tuzunku. Escríbanlo porque van a leer, nada de errores, chicos, ya están grandecitos. ¿Cómo sería castellano? Que la gente caneño, la gente de canas, porque está traducido. La gente de canas baila en su día. ¿Qué? ¿Ya quiso? ¿Avanzó? Ya está, ya. Ya está, sí, ya, por favor. Canca. Gallo. Canca. Canca. Cuando vas a decir canca, te vas a referir a la mogre. Ay, quiso, ¿qué voy a hacer contigo? Te voy a poner esa cosa. Pero poco a poco vamos a aprender, poco a poco. Ay, sí, yo sé, yo sé. Solo estoy bromeando. Ya, el gallo canta de día. Oh, ¿en serio? Nunca canta de día. Ah, no, sí canta de día, medio día canta. O, no, canta de mañana, de, 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 de madrugada. Canta de madrugada. A las tres o cuatro de la mañana canta. Depende, si tú le vas a programar para las cuatro, canta a las cuatro. Si tú le programas para las tres, canta a las tres. Entonces, ¿cómo poníamos? A ver, a ver, repite, ¿qué dijiste? El gallo canta en la madrugada. El gallo canta en la madrugada. Sí. Anca, taquín, pajarita, pajarín, pajarita. Ahí está, pajarita. Anca, taquín, pajarita. Pero hay que trasladarle el verbo al final. Va a decir, anca, pajarita, taquín. ¿Ya? Pajarita, pajarita, taquín. Taquín, muy bien. El gallo canta en la madrugada. Ya, muy bien. Ya, excelente. A ver, vamos, dé una oración, Víctor. La rana. Comer, caira, pitan. Y maniquí, uxchamanta. Mano, yariquichu. La rana verde. La rana verde. Comer, caira, pitan. La rana verde. Comer, caira, caira, pitan. Ya. Comer, caira, pitan. La rana corre. La rana verde corre. Obviamente, la rana verde, ¿eh? Nunca he visto rana verde. ¿De qué color son? Negros. Las ranas son negras. ¿Tú conoces rana, Kisu? Sí, pero de repente le han pintado a esa rana. Tú podrías pintar una rana si vive en el lago, Kisu, por favor. Porque a mi tortuga le pinté sus cuadraditos una vez. ¿Tenías una tortuga? Sí. Pero hay tortuga terrestre y tortuga acuática, recuerda. Pero la rana solo vive en el lago, Kisu. Ahí está bien, está bien. Entonces, sería la rana verde oscuro. No. La rana verde, la rana verde. Yo creo que sí he visto en las enciclopedias, en los Lexus, he visto rana verde. Sí, pero creo que es cuando es bebito. Ya. O sea, tiene etapas. Así como el ser humano tenemos etapa, igualito ellos también tienen su etapa. Claro. Su ciclo, perdón. Entonces, creo que cuando están bebitos. Son negros. No, no, son verdes. Y cuando ya maduraron, ya son adultos, se vuelven negros. Es así, ¿no, Víctor? A ver, Víctor, por favor. ¿Puedes corroborar lo que estoy diciendo? O puedes, tal vez estoy hablando otra cosa que no es. Sí, para nadie. Las ranas también son verdes. De acuerdo a las variedades. Hay otras variedades. Oh, ya ves. Ok. Entonces, comer aire, itan. Ya. Itan es saltar. Ajá. Saltar. Pitán. Pitán. Itan. Itan. Saltar. La rana verde salta. ¿Panay? ¿Qué? La rana verde salta. Ajá. Chicos, me dan un minuto, voy a recoger la ropa, porque acaba de hacer turreno y va a caer una lluvia terrible. Así que voy a recoger. Mientras vayan conversando, ¿alguna otra oración más? Ya, por favor. Ya, Panay, está bien. A ver, sigamos con Kaki. Quijada. Quijada de burro. Hay una quijada que se hace para Música Nohuayque. Kaki. Quijada. Vamos a buscar el escenario Quijada. Kaki. 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 A ver, una oración. El hombre. Aquel hombre tiene quijada grande. aquel hombre tiene quijada grande guau está bien grande a ver a ver sabes cómo sería claro que jada mentón o barría no está aquí para que el hombre tiene quijada grande bueno grande es jato no jato como dijo hay que jato un esquijada grande no jato me parece grande pero también puede ser quizá para poder decir este quijadón no puede ser también allá y acá quizá para a ver que venga la pana y para a ver dónde estamos quijada a ir a ir a ir a ir a ir a ir a y si si era voy a notar para leer porque si yo sí tengo que leer este comer kaira kaira pitan 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 con apóstrofe pitan 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 jajaja 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 ya vamos con kaki quijada quijada el guay que dijo el hombre tiene quijada grande el hombre aquel hombre tiene quijada grande dijo el guay ya aquel hombre tiene quijada grande tipo como quien jajaja a ver no lo no lo sé como algún antiguo que había de alguna cultura no creo ya no aquel hombre tiene quijada grande ja kairuna ja tun kakio ja tun kakio ja kairuna ja kairuna ja tun kakio ya ja kairuna ja No te olvides. ¿Sabes? Aquí nosotros le decimos culu, aparte de decirle al tronco. Por ejemplo, a mí me solía decir, cuando no le obedecía a mi abuela, me decía. ¿Qué es eso, tronco? Sí, mira, así me decía. ¿Escuchaste, Kisu? ¿Me has escuchado lo que estoy hablando? Sí, pero muy rápido le dijiste. Ya, ok, lo voy a repetir, ya. Mira. Ya. ¿Eso hay que poner, ya? Ay, 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 ya. Está bien, está bien. A ver, ¿qué he querido decir, Nailan? Ahorita yo voy a decir qué significa, ¿ya? Ya. Nailan, Víctor. Seguro se ha ido a dormir. Mata. Bueno, para nadie, lo que pasa es que hay unas partes que entiende y otras que por ahí me está dando duro. Ya, ¿sabes qué quiere decir eso? ¿Qué será esta chiquita? Parece tronco que no obedece. Ay, 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 ya. Así me decía mi abuela. Ah ya, interesante Así tú le vas a decir a tu sobrina Así le vas a decir Escribimos A ver, para escribir por favor ¿Cómo? Obedecer, obediencia significa kazuku Obedecer es kazuku Ya Ya Entonces de ahí viene Manakazuku No, no, no le pongas eso, va a ser muy largo No va a sentir muy divertido Solo estoy aumentando nada más Ah ya está bien, está bien Y matas que hay ¿Qué tal? ¿Hay alguna observación? No, está muy bonita la oración Ya, qué bueno ¿Qué quiere decir ahí? ¿Qué es este? ¿Qué es este niño o niña? Y se podría decir a ver su significado Y matas? ¿Qué hierjeri? A ver, la verdad, casi no sé los significados en castellano Pero ya te va a decir ¿Qué será este? ¿Cómo decir? ¿Qué es este mocoso que no obedece? Que está como tronco que no obedece Como tronco que no obedece Pero te podrías decir ¿Qué es esta niña o niña? Porque ¿Qué hierjeri? Estás diciendo en plural No especificas Ni varón ni mujer Entonces puedes Estás así En plural estás diciendo ¿No? Cualquiera de los dos Perdón Cualquiera de los Matke y hierjeri Erje es Niño Niña Hay que ponerlo niño ¿Qué es este niño? ¿Qué es este niño? Que está como tronco Que no obedece Así ponlo ahí ¿Qué es este niño? Que está como tronco Que no obedece Ya Ese significa Ya Cuando No obedeces Bueno Mamá molesta Te dice eso ¿No? Claro Claro Ahora vamos con Cami Cami es insultar O enojar 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 Ya Me hicieron enojar ¿Así quién? A ver ¿Cómo sería? Me hicieron enojar Una oración pues ¿No? Una oración ¿Quién te dice enojar? Nadie Mana No Nadie Quechua Manan pipas Mandan pipas Ya No Se enojó Por las puras Algo así puede ser Claro Pero es piña Es enojar Nosotros le decimos A enojar Es cuando O sea No a la persona Que está enojado Sino Cuando tú le enojas A la acción O alguien Cuando a alguien Tú le enojas A la acción O sea De la nada Le enojaste Eso De la nada Le enojaste Mana Por ejemplo Ajá Por ejemplo Que estoy queriendo Decir ahí Que aquellas mujeres Insultan demasiado Eso estoy diciendo Cuando dices Chay Estás así como Despectivamente Hablas Te refieres Chay Chay Warmicuna Nishutak Amikama O sea Despectivamente Lo dices Esas mujeres Insultan demasiado Insultan Mucho Algo así Chay Chay Warmicuna Chay Warmicuna Nishutak Amikama Nishutak Amikama Kamikama 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 ¿Esto está bien? Warmicuna Nishutak Amikama Un chay Warmicuna Ya Chay O Kai Chay Chay Igual Chay Warmicuna Ajá Ya Ya está bien Cuando es Kai Es cuando Mira Mira Escucha esto Kisu Cuando dices Kai Es porque están Aquí O sea Aquí Estas mujeres Dices Cuando están Ahí Pero cuando Te refieres A lo que está Allá Lejos De allá O sea De allá Más allá Esas mujeres Das cuenta Aparte de ser Forma despectiva Te refieres Digamos un grupo De mujeres Claro Chay Warmicuna Chay Warmicuna Pero cuando dices Kai Warmicuna O sea Es cuando están A tu círculo Hay Un grupo De mujeres Ahí Para que se entienda Ya Esa es la diferencia Chay Warmicuna Nishutak Amikama Ya Amikama Ya Amikama Con N Amikamun Con N Termina en N ¿No? Amikamun Amikamun O termina en U No En M Termina Amikamun Con M M M U N Amikamun Ah ya ¿Por qué el mu? Porque estamos haciendo Que son varias ¿No? Que insultan Que son varias Porque es la primera Es la primera vez Que veo Que una palabra termina en M No M U N Amikamun Ay 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 Ya 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 Ahora Si ¿Qué estás Entendiendo? Voy a jalar la oreja Ya 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 Está bien Está bien Víctor Si es que como no te veo Ni Estás Apagada Entonces No No sé Si está bien o está mal Ok Vamos Adelante Muy bien Muy bien Sigamos con Kirana 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 Recuerda que lleva Todo lo que lleva Apóstrofe Tiene un fonema Especial O sea Como Ki Mira Kirana Ok Kirana Sillo 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 O sofá Donde tú te sientas Cómodamente Mi gato Se siente en el sillón Y no Y no le llena De pelos Sí Pero No También Sí También No debería Porque Deja muchos pelos Y eso se ve feo Pero De ahí se limpia Ya Vamos Hay que decir Que su gato Se sienta En el sofá O en el sillón Mejor otra palabra Otra oración mejor ¿No? A ver Los niños Se echan En el sillón O se sientan En el sillón O descansan En el sillón Juegan mejor O los niños juegan Los niños juegan En el sillón Pero recuerda Que su Que el sillón O el sofá Es para sentarse O para descansar Ahí está bien Está bien Entonces Descansa Los niños Descansan En el sillón El que cuna Exacto El que cuna Samanku Kiranapi Kiranapi Samanku Ajá Que samai Sama Samai ¿Qué es samai? Descansar Nosotros le decimos así Samarimoya ¿Qué significa eso? Samarimoya ¿Qué significa eso? Has llegado cansada Descansa Eso quiero decir Ajá Ya, ya Está bien Interesante Entonces Cuando decimos El que cuna Samanku Kiranapi Los niños Descansan En el sillón O en el sofá Los niños Descansan En el sillón Ya Excelente Excelente Tepanai Sananku Kiranapi Ya Ya Kusillu Mono Kusillu 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 Ya Ya está Ya está bien Ya está bien Ya sé qué voy a hacer Cada que Hagamos clases De la anterior Clase O sea Digamos De lo que estamos Haciendo hoy día A la próxima Que es el miércoles Van a darle La lectura De las Trece oraciones A ver Para ver Eso voy a hacer Ari Ari Kusillu Mono Ya Una oración Víctor A ver Con Kusillu Con mono Guaykeimi Kusillu Hina Su hermano Es como el mono Guaykeimi Kusillu Hina Kusillu Hina 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 con H Sí Hina con H Mi hermano Ajá En puno Como llevan Como es Aymara Siempre escriben Con J Ah Ya está bien ¿Te das cuenta? El quechua En puno Lo escriban con J Lo reemplazan Del H Con J Ah ya Muy bien Muy bien Entonces Pero en colla En colla En nuestro quechua Verdadero Es con H Hina H H Claro Claro H Canjina No Hina No Hina No Hina Pah Hina ¿Qué significa eso? Como él Como ella Hina Como ella Como yo Hina 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 Como yo Como él Como ella Así Muy bien Muy bien Muy bien Vamos con Muc Uy Ahí viene Y a veces El morder Cuando los animales Realizan esta acción Pero en realidad Es para los animales Más que todo Con razón Me decía Así mi abuela Mira El perro Mordió al hombre No No Alco Hina 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 ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabes cómo es? Mira El perro Muerde los No muerdas Como el perro Muerde como gente Eso quiere decir Está bien Ahora voy a poner Así me decía Mi abuela A mí pues Alco Hina Muc Hina 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 Muc Hina Hina Así me enojaba Alco Hina Ajá Hina Hina Muc Hina Alco Alcohinachu. Mukushanki. Eh, mu... Mukushanki. Runahina Mukui. Runahina Mukui. Mu... Mukui. Alcohinachu. Mukushanki. Runahina Mukui. Ahí ya está. Allí en chukashan. Turay, manacho. Erimarimo y Turay. Cusa, cusa, panay. Allí en te sumas. Ya, Turay. Ya. ¿Qué quería decir? ¿Qué hizo? A ver. Eh, lo que ha dicho ahorita. Ya lo dije, ¿no? ¿Cuál? ¿La oración? Claro. ¿Qué significa? Yo lo dije ya. Ya, ya, ya. No muerdas como el perro, muerde como gente. Exacto. Así. No muerdas, no muerdas, como, 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 como el perro. Como el perro, muerde como gente. Como la gente. Como gente, no como la gente. Muerde como gente. Ya, este es excelente. Kuki, rebuscón, inquieto, travieso. Y esos son los niños, sobre todo en las niñas. Ay, mis chukis, por ejemplo, de mis hijos, son unos traviesos. Ay, ya, ya. Rebuscón. Mis hijos son Kuki. Kuki, Kuki, Kanku. Ese está bien. Gua, guay, Kuna. Gua, guay, Kuna. Ya. Kuki, Kanku. Kanku. Kuki, Kanku. Kanku. Mis hijos son traviesos. Kanku, Kanku. Ajá, Kanku. Mis hijos son traviesos. Ellos son traviesos. Ya. Excelente, Panay, excelente. Me parece muy bien. Terminamos. Qué bueno, qué bueno, Panay. Ya terminamos. ¿Cuál era el primer ejercicio, el primer ejemplo de la oración? ¿Cuál era con el palo rojo o con qué era? Con el buscar un palo rojo. ¿Buscar palo rojo? Buscar un palo rojo. Claro, Panay. Ya, entonces, más Kamo y Puca Caspita. Más Kamo y Puca Caspita. Puca Caspita. Listo. Ahora sí, vamos a leer. ¿Ya, chicos? Sí, ya, leemos. Yo voy a leer primero. Ya, muy bien, me parece bien. Después vas a leer tú y después va a leer Víctor. Ya. Sí, ya, muy bien. Ya. Ya. Anaruna kuna. Uncha unimpi tuzunku. Anaruna kuna. Uncha unimpi tuzunku. Estoy repitiendo dos veces, ¿ah? Claro. Anka. Pakarita. Takin. Ya. Anka. Pakarita. Takin. Ya. Komerkaira Takin. Komerkaira Takin. No, era Pita. Ah. Pita. Perdón. Sí, sí, sí. Me estoy confundiendo. Komerkaira Pita. Lapsus. Lapsus lingus, chicos. Ya está bien, está bien. Komerkaira Itan. Hakairuna Hatun. Akio. Hakairuna Hatun. Akio. Hakairuna Hatun. Akio. Uyuhina. Ima taqkai irqiri. Uyuhina. Uyuhina. Manakasuko. Ima taqkai irqiri. Uyuhina. Manakasuko. Ya. Chai. Ya. 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 Excelente. Ya. 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 y tuta quiero y que one cut on kai tuta kiri kiwan kutu kutu muy digamos No. ¿Ya? No. ¿Ya? 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 y el último guauá y cuna cuqui cancú guauá y cuna cuqui cancú una cuqui cancú a ver víctor a ver Víctor, para Kutumi, perdón, Kutumi Aituta 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 Kiritiwan Kutumi Aituta 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 Así, mira, el sonido es acá Aituta Aituta Kiritiwan Kutumi ¿Estuvo bien, Panay? ¿Estuvo bien? Karnarunakuna, Punchaunipi, Tuzungu Ay madre, ya termino de hablar esta hora Muy bien, ahí ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien, Panay? ¿Estuvo bien, Huaykei? Sí, 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 ya te escucho, ya ¿Me escuchas? ¿Estuvo bien, Panay? ¿Estuvo bien, Panay? ¿Estuvo bien, Panay? Ya, continúa, Víctor ¿Estuvo bien, Panay? ¿Estuvo bien, Panay? ¿Estuvo bien, Panay? ¡Puna, Acana, Runakuna, Punchaunipi, Tuzungu! Kanka, Pakarinta, Takin Kanka Kanka Pakarinta, Takin Pakarita Pakarita, Takin Komer Kaira Pitan Hakairuna Hakairuna Hatun Kakiru Akiyo Ad punct % Kami Al tradiño